Jordi López, hasta la fecha secretario de la Unión Deportiva Socuellamos, será el nuevo presidente del club. La Unión Deportiva Socuellamos estaba al borde de la desaparición tras la dimisión de la directiva al finalizar la temporada. Como cada selección es nadie presentó candidatura y ante la inminente desaparición del club, Jordi López ha decidido tomar las riendas tras más de 11 años en la secretaría. Contará en su mayoría con los anteriores directivos y en las próximas horas dará a conocer las directrices del nuevo proyecto deportivo y el nombre del entrenador que lo dirigirá.